¡Suscríbete! Ella tiene bien claro lo que quiere, no me mete el amor con los placeres, no me sopa casarlándome con mujeres, me gusta otra mejor, un trío prefiere. A ella le gusta que la ponga en cuatro paredes, que la domine por el pelo y la quente, aporta cerra que nadie se entere, porque ella es mi amante perfecta, como una diosa estoy metido en su sexa. Porque esto es mi locura y ella me la acepta, es a ti para el final después de la seta, ella es mi amante perfecta, como una diosa estoy metido en su sexa. Porque esto es mi locura y ella me la acepta, es a ti para el final después de la seta. ¡Ay de qué va! ¡Volga en pena! ¡El león! El tema que tú hablas con ella, como otra vertiente, la llamo y le pregunto cómo está y yo sé caliente, me enciende porque me tiene loco y me prende, esa hembra sabe como que un hombre se atiende. A ella le gusta que la ponga en cuatro paredes, que la domine por el pelo y la quente, aporta cerra que nadie se entere, porque ella es mi amante perfecta, como una diosa estoy metido en su sexa. Porque esto es mi locura y ella me la acepta, es a ti para el final después de la seta, ella es mi amante perfecta, como una diosa estoy metido en su sexa. Porque esto es mi locura y ella me la acepta, es a ti para el final después de la seta, ahí es que va a empinar el codo con esta bachata, mami. Mi amante perfecta, como una diosa estoy metido en su sexa, porque esto es mi locura y yo me la acepta, es a ti para el final después de la seta. Y ella es mi amante perfecta, como una diosa estoy metido en su sexa, porque esto es mi locura y yo me la acepta, es a ti para el final después de la seta, ahí es que va. 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 Gracias.